¡Suscríbete al canal! Un rey cometa siempre espectacular y un luchador diferente, Dulce Gardelia. Las emociones, señoras y señores, se viven intensamente en este escenario Labro Mental Arena México. Bien, señoras y señores, una confrontación de técnicos contra técnicos, los monarcas. De tríos de nuestro país, los dulces atrapa sueños. Con espíritu negro, rey cometa, cometa rey. Y dulce, 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 gardenia para medirse. Tu corazón está contentote, Julio. Sí, estoy muy contento por lo que estamos viendo aquí en la Arena México. Realmente, y bueno, los rivales, la Fuerza Poblana. Hoy reforzados con Rey Samurai, el gran vencedor de ese torneo de nueva generación del Consejo Mundial de Lucha Libre en el 80 aniversario de Perú 77, la Arena Coliseo. Un saludo desde la México Catedral para Arcalis. Está en plena recuperación. Esperemos próximamente ya ver en acción a ese talento poblano también, conocido como Arcalis. Así estamos empezando esta confrontación. Señoras y señores, y es precisamente espíritu negro en contra de Pegaso. Caballo al lado. Va a ser muy interesante, Leobardo. Miguel Hinares ver la confrontación entre Rey Cometa y Pegaso. Que prácticamente, tú te acuerdas perfectamente, Leo, porque nos tocó hacerle la primera entrevista en Perú 77 cuando llegaron de otra empresa directamente aquí al Consejo Mundial. Grandes amigos, grandes aliados y hoy están frente a frente. Sí, es cierto. Ahí los tenemos como enemigos. Aquí está justamente espíritu negro. Saliendo de esta manera el caballo al lado, Pegaso. Fueron una de las parejas que con un solo gesto se entendían a la perfección, como bien lo decías, Julio. Y ahí está justamente el accionar de estos hombres. Ya nada más. Ahí, muy cerca de las acciones. Y su enemigo todavía no entra. Todavía no entra en acción el que fuera su gran pareja. Rey Cometa. ¿Quién entró? ¡Uy, Julio! ¿Qué? Todo esto voltea a verte de reojo y te guiña. No, no, no. Te guiña el ojo. No, no, no. Tiene un tic. Y cambias de colores. Hace mucho calor. Tiene un tic Dulce Gardenia. Hasta barros te salieron, Julio. No hagan caso, ¿eh? Son historias de Leobardo Magadá. Vea nada más a Dulce Gardenia. Ay, Julio, eso ya ha sabido. ¿Qué? Todo México lo sabe. No, que nada México, nada. Vámonos directamente a las acciones. A la lucha, a la lucha. Porque ahí está el monarca súper ligero, Estigma. La pieza poblana perfecta. Casi unos días también. Recibió, él como anfitrión en la Arena Puebla, a jugadores del equipo de la Franja, creando una alianza también, una vinculación con este equipo poblano y, por supuesto, con este ídolo poblano. Ahí está Dulce Gardenia. Por demás, está comprobado que la afición hoy está con los atrapasueños. Ahí está Cometa Rey respondiendo de esta manera. Recordamos que esta confrontación es de dos a tres caídas y es de técnicos contra técnicos. Proyectando ahí Estigma. Viene con todo. Rey Cometa y así lo estaba recibiendo su ex socio. Pegaso. ¡Aparece Rey Samurai! No hay que perderlo de vista. Este Rey Samurai es un talento del Consejo Mundial. De lucha libre. Y tiene todo para figurar en los grandes carteles. Aparece Espíritu Negro. El hombre que perdiera su máscara en este mismo escenario. Frente a Daimon. Rey Samurai. Que es proyectado así. Lo sorprendieron. Lo chamaquearon. Pero el que aparece ahora es Pegaso. Vamos a ver. Viene Espíritu Negro impactándose así sobre Rey Samurai. Abriendo las alas los atrapasueños. Atención, amigos aficionados. Aquí está Dulce Gardenia fallando esas patadas. Frente al caballo alado. Que se lanza con todo. Sobre Espíritu Negro. Librando la cuerda superior. Este es Estigma. El campeón súper ligero. Aparece Dulce Gardenia. Vean ustedes. Esquiva ahora. Y sale proyectado con todo. Sobre Pegaso. Aquí está Rey Cometa. Atención en la parte alta. Plancha. Un splash. 450 grados. Lance de alto riesgo. Estigma es el capitán. Tres segundos fuera. Con esto. Los campeones nacionales de tercias. Los atrapasueños. Están llevando esta primera caída. Ahí está el equipo. Vencedor. De forma parcial. Ya tomando la delantera en esta confrontación. Mira nada más cómo luce la México Catedral. Gracias a toda la fanaticada que nos sigue semana a semana en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, pues si ya llegó Dulce Gardenia hasta el palco. Julio se quedó mudo precisamente porque se quería dar beso al claviador. No te pongas nervioso, Julio. Estoy tranquilo. Vamos a la repetición. Vean nada más cómo salta sobre la tercera. Espíritu Negro llegando al objetivo. Y vendría de esta manera cada uno de los integrantes. Dulce Gardenia a su turno. Y vean esta patada de Nzuigiri. Y rebanadora de sesos para terminar con este splash 450 grados. El referee se lanzaba a pecho tierra para contar las tres de rigor. Continuamos, amigos aficionados. Aquí estamos con la segunda caída. La etapa intermedia. Vamos a ver hacia dónde se va esta caída. Porque los campeones bien pueden llevarse esto en dos anilo. La fuerza poblana tendrá que surgir. Los hombres de la bella Angelópolis aquí en acción. El corcel con alas. Pegaso, aquí viene. Relotando la zona de cuerdas, tiene habilidad. Son luchadores con similares características. Habilidosos. Gustan de esto, de ir al espacio. No desconocen la técnica. Pero ellos prefieren esto. La lucha del nuevo siglo. La lucha audaz, espectacular, suicida. Hacia la zona de cuerdas. Aquí viene Espíritu Negro. El famoso taco conocido así. O shoulder block. Desde la tercera, las patadas. Desde la zona de cuerdas. De Espíritu Negro. Pero aquí está el Rey Samurai. Resultando una grata revelación este poblano. Castigando el brazo de su rival. Sale del ring. Vamos a ver qué es lo que intenta. Esta es la característica principal. La vistosidad del Rey Samurai. Pero ahí está Dulce Gardenia con el vuelo de la mariposa. Sí, ahí está. Cayó suavemente. Viene Dulce. Dulce Gardenia. Un tornillo rosa. Se lanzó sobre su rival. Este Rey Samurai. Que ahora sí. Le impone el suplicio. Pero eso. No obstártanle que conste. Porque Dulce Gardenia. Lo pone a bailar. Vean nada más. A este Dulce Gardenia. Está lanzando besos a diestra y siniestra. Ya es mucho, ¿no, Maga? Ya es demasiado. Ya sal del clóset, Julio. Bueno, vámonos a las acciones. Híjole. Qué calor hace aquí en la Arena México, la verdad. Ahí están las tijeras voladas por parte de Stigma sobre Dulce Gardenia. De capitán a capitán le metes a Borja. Nada más el contoneo de caderas. Por parte de Dulce Gardenia. Y viene así, enganchando a la figura poblana. Al campeón súper ligero. El momento todo se lleva por la fina técnica. Por la gran espectacularidad de estos hombres. Y el favoritismo está, por supuesto, con los atrapasueños. Con los monarcas de tríos. Intenta levantar ahí Dulce Gardenia. Estigma, finalmente, es Stigma el que prepara. Cuidado. Cuidado este castigo. Este castigo es de su primo. Escándalo. Escándalo, Driver. Y después el vuelo por parte del caballo al lado. Surcando el espacio, señoras y señores. Es el duelo que también está atrapando la tensión. Vaya manera de clavar ahí a Rey Cometa. Pegaso a Rey Cometa. Está dando cuenta de ella. También Dulce Gardenia está fuera de circulación. Señoras y señores. Esto. Eso está parejo. La fuerza poblana imponiendo condiciones aquí en la arena México. El público, como que no está muy satisfecho. Esperaban que los atrapasueños los monarcas de tríos se adjudicaran esta confrontación en dos caídas al hilo. Qué gusto ver así la México Catedral. Este público fiel. Vean nada más. Vean nada más. Ahora sí, señores. Y lo que nos espera para el 90 aniversario. Eso va a ser de antología. Esta es la repetición para todos ustedes. Vean, como desde la azotea se lanza Pegaso y después nos regala este mortal hacia atrás, este Moon Soul. Vean nada más. Está Canadian Destroyer. Y finalmente es sometido el atrapasueños. Continuamos, amigos aficionados. Aquí está la chica con el cartel de la tercera caída. La sonrisa de la bella. Y bueno, pues este es el camino, el sendero por el cual transitan los gladiadores en busca de fama y fortuna. Y aquí está el qué bonito. Ahí lo tiene usted. Todo un personaje, el qué bonito. El Mije. Hoy ha estado tranquilito, ¿eh? El Mije. Más le vale. Y bueno, pues vamos a ver ahora. Es un niño, Julio. ¿Cuál niño? ¿Cómo le va a valer? Ya está Labregón. ¿Cuál va a ser un niño, hombre? Labregón, 11 años, Julio. Nueve. Ah, nueve, ¿verdad? Nueve, sí. Nueve. Es que el acta de nacimiento nos la acaban de entregar. Y además, buen alumno, ¿eh? ¿De quién? Vámonos a las acciones. Ahí te dejo este vuelo, Julio. Adelante. Se prepara Rey Cometa. Está pidiendo la distancia, que se lo pongan a modo. Viene Cometa Rey. Rey Cometa. ¡Ah! Se tardó años. Y permitió que Rey Samurai y Stigma sacaran el colbillo. Vamos a ver si la Fuerza Poblana empieza a ser de las suyas. ¡Vaya manera de surcar el espacio! ¡Fuerza Poblana! ¡Vaya manera de volar! Esa es la imagen de Rey Samurai. No lo pierdan de vista. Ya lo decíamos, vencedor de ese torneo de la nueva generación del Consejo Mundial. A usted, aquí estaba el mortal de Stigma. ¿Qué me dicen de esto? Espaldazo. Rey Samurai sobre Espíritu Negro. El vuelo impresionante de Pegaso sobre Rey Cometa. Sí, en el pasado una gran sociedad de Rey Cometa y Pegaso. Hoy, en esquinas contrarias. Y ahí está, Rey Cometa, que se va a encontrar con el Rey Samurai. Así las acciones, amigos aficionados. Hay que recordar que los capitanes son Stigma y Dulce Gardenia. Tiene habilidad este Rey Samurai. Tiene vistosidad. Un estilo de lucha alegre, vistoso. Y en reversa, Rey Cometa. Ahí lo tiene usted. Una lucha en australianos. Lucha de técnicos contra técnicos. Los campeones ahí en acción. Campeones de la República Mexicana. Campeones de tercias. Y van con todo. Vaya raquetazo sobre el Rey Samurai. Que se enviaba hacia la esquina de forma devorada. Aquí viene Espíritu Negro. Dulce Gardenia. Canerazo. Se coordinan perfectamente. Y la patada del Suigiri de Rey Cometa, que busca la zona de cuerdas. Triple patadas ahí sobre Rey Samurai, Eduardo. Sí, desde diferentes ángulos llegaron estos hombres. El referente se lanza a pecho tierra para contar las tres de rigor. Llegó solamente a dos. Y ahí está el castigo para Espíritu Negro. Espíritu. Vean cómo lo levantan con algunos trabajos. Y luego, Rey Samurai desde todo lo alto. Lo abraza. Rey... No, Pegaso lo abrazó. Y Rey Cometa llegó en el momento justo sobre su ex compadre. Y remárcalo, subráyalo, ex compadre. Ex amigo. Uña y carne. Estas alianzas son clásicas en la lucha libre. Una prueba de fuego es la del Atlantis último guerrero. Viene con todo Dulce Gardenia metiendo ahí el impacto. Sálvase la parte sobre el caballo helado. Se desvanece buscando el toque de espalda. Solamente dos segundos. Así como flecha humana parece estigma. Dinastía Robles. Con Manuel Robles siempre bien recordado en esos martes. Popular es un rudazo de prosapia Miguel Hinares. Así es, Julio. Dulce Gardenia es enviado a las cuerdas. Ya lo esperaba estigma. Front Cracker. Back Cracker de todo como en botica. Una danza. Dulce Gardenia en problemas. Es el capitán. Tiene que intervenir rápidamente el Rey Cometa para salvar a su capitán y compañero. Espíritu Negro. Ahí están los fraternos. Tienen el apoyo de Dulce Gardenia ahora. Y van sobre estigma. Ahí sobre el capitán de la fuerza poblana. Habrá pasado la vuelta de campana. Luego se deja caer Dulce Gardenia. Un centón también de Espíritu Negro. Y viene también Rey Cometa con todo. Sobre el capitán contrario. Y lo tienen ya con espaldas planas. Al rescate Pegaso. Rey Samurai. Lucha disputada. La alternativa es esta, Leo. Sí, ahí están justamente los protagonistas. Patada al estilo artemarcialista por parte de Stigma. Que ahora sale de bandera. Y es controlado por las huestes contrarias. Dulce Gardenia se va a la nube más alta. Se gira como Angelito y logra sacar de balance al Rey Samurai. Pegaso está en peligro. Cuidado. Va a venir la fuente, señoras y señores. Se lanzan de esta manera. Y logran controlar a las huestes contrarias. Salieron disparados a los objetivos. El referee muy cerca de las acciones, Julio. Señoras y señores, vamos a ver. Esto puede ser el punto final de esta confrontación. Ahí buscando ya el castigo. Pegaso sobre su enemigo. Sobre Espíritu Negro. Bueno, aparece ahora Cometa Rey. Se lo lleva ya. Las cosas se ponen parejas, Miguel. Uno y uno están fuera. Vamos a ver aquí a Stigma. Y este que es el Rey Cometa. Girando espectacularmente Stigma. Y buscando a su rival. Un movimiento ahí arriesgado de Stigma. Y el Rey Samurai recibe la plancha de Dulce Gardenia. Fue sorprendido ahí el Rey Samurai. A las alturas. El mortal. Hacia atrás. Este es Dulce Gardenia. Vean lo que va a hacer. Y se da su tiempo para posar. Hay una cruceta. A las piernas. Castigando el brazo del rival. Y con esto. La victoria, amigos aficionados. De los atrapasueños. Copasueños. Los campeones de la especialidad, Julio. Vaya coordinación de equipos en esta confrontación. La verdad, nos pusieron al filo de la butaca. Y la ovación no es solamente para los ganadores. También para los derrotados. Es una fiel afición de la México Catedral. Un excelente batalla en la que vivimos hoy aquí en la Arena México. Con el sello del Consejo Mundial. El público de Plácemes. Al final el reconocimiento de ambos tríos. Y la ovación para la fuerza poblana. La ovación para los campeones. Para los atrapasueños. Forjados netamente en el Consejo Mundial. Buena lucha, Miguel. Sí, así es. Que mantuvo al filo de la butaca a los aficionados. Vea usted esta panorámica. Bellísima toma esta. Las cámaras en el sitio preciso, amigos aficionados. Vamos a la repetición. Vean. Esta cargada de bombero. Lo ponían a modo y salían como una fuente. Sobre sus objetivos. Vean este bueno. La flexibilidad muscular por parte de Pegaso. Y tenía, mantenía quieto a su rival. Después vendría esto para todos ustedes. El referee muy cerca de las acciones. Vean este vuelo. Sacrificándose. Estigma. Vendría el mortal hacia atrás. Por parte de Dulce Gardenia. Que se lucía con esta llave. Y al final. Le decía a Julio César. Nos vemos en la casa. Amor mío. En unos instantes, relevos australianos increíbles. A dos de tres caídas sin límite de tiempo. Dragón Rojo Junior. El de la Comarca Lagunera. Hace equipo con los Apolos Laguneros. Niebla Roja. Y el Ángel de Oro. Enfrente, ya esperan impacientes Panterita del Ring Junior. El hombre que hace piruetas en el aire. Templario. Y Titán. Mejor conocido como el inmortal. A continuación, desde la México Catedral. Rúperi para este encuentro. Edgar. El Güero Noriega. Bueno, pues así estamos empezando, amigos. Esta batalla. Rápidamente, Dragón Rojo. Enfocó baterías sobre Templario. Puros campeones. En este cuadrilátero de la monumental Arena México. Ahí está, Templario. El campeón nacional de peso medio. Están los campeones de parejas. Está el campeón semicompleto. Doble campeón. Está Ángel de Oro. Campeón Mundial, Welter Titán. Campeón ligero, Panterita del Ring Junior. Dragón Rojo. Campeón Mundial medio. En fin. Puros monarcas, amigos aficionados. Puros estrellas en este cuadrilátero de la Arena México. Por lo pronto, ese duelo entre Templario y Dragón Rojo. Lo que ahora va a la esquina. Se hace el desentendido. Ya no quiere saber nada de Templario. Bueno, pues. Vamos a ver quién se queda finalmente por parte de esa esquina. En esta lucha de reloj australiano increíble. A lo pronto. Vamos a ver qué es lo que sucede. Con un Templario ahí entre Panterita del Ring y Titán. Aquí observen ustedes al Jimal Lagunero. Y en la roja. En este duelo. Vamos a ver de qué conoce más correas, amigos aficionados. Pero interesante este que vamos a observar. Este reloj australiano increíble. Candado japonés. Candado de frente. Ahí te los dejo. Julio César Rivera. Seis hombres que en las próximas semanas, ahora sí, señores. Estarán aspirando al campeonato universal. Ahí está el monarca de parejas. Kimán Lagunero. Contra del monarca Welter. Viendo el consejo mundial de lucha libre. La escuela Tapatía en contra de la escuela lagunera. A ver nada más al ingobernable. Al inmortal de Japón. Ya una gran realidad. Una gran figura en New Japan. Paso el tiempo y se sigue colocando de mejor manera a Titán. Inmortal. Ingobernable. Titánico. Ahí siendo castigado por el He-Man. Mayor fortaleza, mayor estatura por parte del hijo de Apolo Chávez. Que así castiga a Titán. Empezando bien esta confrontación. Aunque conociendo a los Chávez. Conociendo al Dragón Rojo Jr. No podemos imaginar que se vaya por el camino de la técnica. Buscarán hacer de las suyas. Especialmente. Ahora que están unidos. En esa esquina los laguneros. Vean nada más a Titán. Quitándose de encima. Quitándose del paso. A He-Man Lagunero. Ahora sí, señores. Excelente confrontación. Nos ha preparado el consejo mundial de lucha libre. Ahí pidiendo. Clemencia por momentos. Miebla Roja ya es arropado por el ángel de la independencia. El ángel de oro aparece. Dragón Rojo Jr. Puro chocolate lagunero. Bueno, ya los Chávez están por todos lados. ¿No es así? ¿Leobardo Chávez? Este sí. ¿Ya eres Chávez también? Sí, Julio César Chávez. Bueno, fuera. Bueno, fuera. ¿Sí lo Chávez o no lo Chávez? Más o menos Mickey Chávez. Bueno, aquí tenemos las acciones. Ya nada más. Esta es Panterita del ring. El que lucha alegremente. El que se lanza a la nube más alta. Y desde ahí se lanza al corazón de su rival. La máxima autoridad es el güero noriega de la nueva generación de árbitros del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí está la acción con el ángel de oro. El ángel de la independencia. Panterita es sometido de esta manera. Pero vean el potencial que tiene este jovencito. Panterita del ring. Panterita del ring junior. Estos ya se tienen ganas. Y bueno, pues ahí se vuelven a encontrar en este cuadrilátero. El dragón rojo prefiere salir del ring. Son los rudos que no se pueden ver bien pintura. Y es atacado ahí en la pasarela. Templario. Los Chávez ahí con todo. El ángel de oro se fue sobre Panterita. Vemos a Niebla Roja tomar a Titán. Acciones dentro y fuera del cuadrilátero. Vean nada más. Aquí está el ángel de oro. Atizándole al campeón ligero. Y dragón rojo que quiere conocer el rostro de su rival. Templario. Ahí la acción en la pasarela. Mete cabezazo. El He-Man Lagunero. La váscara floja ya de Templario, Julio. Sí, sí, sí. Dos hombres que están jugando con fuego. Ya se sentenciaron a esa confrontación de apuestas. Donde también tiene una vela prendida. Y mucho que ver. El Príncipe Azul Soberano Junior. Viene dragón rojo junior. La furia del general de división. Puro chocolate lagunero. La furia del dragón. Pero así responde el Templario. Guerrero León. Que los están apaciguando de esta manera. Los hermanos Chávez. Hoy Templario está haciendo equipo. Con dos científicos. Es un hombre que conoce perfectamente las dos escuelas. Así se lleva. A dragón rojo junior. Y el público se mete. Pero en serio con los Chávez. Y con el propio dragón. Viene con todo Templario. Y vamos a ver. ¡Ah! Ya se metieron otra vez los Chávez. Sobre de Tlaxcala. Va a volar. Y va a volar. Dragón rojo junior. Porque también sacan el colbillo titán. Y Panterita del Ring junior. Viene Panterita con esa magia. Campeón ligero de nuestro país. Va por más Panterita del Ring junior. Su padre. Toda una leyenda. En el norte de la República Mexicana. Sacando al ángel de oro. Obra y gracia. El ingobernable. ¡Qué vuelo impresionante! De Panterita titán no se queda atrás. Quedan frente a frente. Los hombres que se profesan gran odio. Los hombres que están jugando con fuego. Los hombres que quieren enfrentarse. Máscara contra máscara. Ya le arrancó la máscara. Dragón rojo junior al templario. No importó que estuviera ahí. La mirada de los ojos azules de Edgar el Güero Moriega. Bueno, ahí está la acción. Eso fue lo que sucedió. Y con eso. Con el lavadero. Está lavando la máscara del adversario. Y este es el público reunido en la México Catedral. Vean qué ambientazo, señoras y señores. Se siente la piel de gallina. En el momento en que todo este público empieza a corear. Vámonos a esto. A la baja de la repetición. Desde la segunda. Un vuelo impresionante de Panterita del Ring Junior. Aparece a Titán. Y va usted el pecho con pecho ahí sobre el Ángel de Oro. Y van a quedar frente a frente estos hombres. Ya con la vaca, la floja, templario. Dragón rojo fue sobre él. Le quita la capucha. Y descalifican. Descalifican a la tercia de los hermanos Chávez y Dragón Rojo Junior. Continuamos, hermosis, señores. Estamos en la México Catedral. Ahí está la bella por el pasillo de la fama. Por el sendero de los suspiros. Ella es Sandra. Sonría así y nos muestra el cartel. De la segunda, segunda caída. Y Dragón Rojo Junior quiere llevarse la capucha. Aunque sea la brava del templario en esta ocasión. Bueno, ya también. Metiendo el pico donde no lo llaman. Zacarías. Nada más falta que Leobardo Magadán lo defienda. Oye, es un niño también. Mira, apenas si puede caminar este niño. Le pesan las botas. ¿Es juguetón? Sí, es juguetón. ¿Le pesan las botas o está lleno de juanetes? Como cuando tú eras niño, Julio. Sí, pero yo me portaba bien. ¿Eras? No. Sí. Es lo que te acuerdas. No, 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 no. Yo era niño de 10 en cuando. Pero tu abuelita era una santa. Cuando íbamos al cine me contaba tanta cosa. ¿Con quién ibas? Con tu abuelita. Bueno. Fuertes declaraciones. Vámonos a las acciones. Ahí está Dragón Rojo Jr. En ese duelo. El de Titán que es enviado hacia la zona de cuerdas. Aquí estamos hermanos Chávez. Y con todo. Pateando niebla roja. Al campeón de peso ligero. Y otra vez ese duelo. Hasta donde vayan a llegar estos hombres. Un brochazo ahí de Dragón Rojo sobre Templario. Y otra vez esa obsesión que tiene Dragón Rojo. Ya se la sentenció Miguel. Por la máscara de Templario. Ellos quieren verse cara a cara. Máscara contra máscara. Y bueno. Vamos a ver si se pueden lograr firmar esos contratos. Por lo pronto. Mal y de malas en esta ocasión. Templario. Y ven además las zapatizas que le están propinando. Y una polca. En la humanidad del Guerrero León. Hoy Dragón Rojo Junior ha encontrado dos aliados perfectos. Los hermanos Chávez. El ángel de oro. Ángel de la independencia. Y Jimán Lagunero. Ya lo decíamos al principio de esta confrontación. Seis hombres que estarán en diferentes semanas. Buscando. Ese campeonato universal 2023. Busca reaccionar Guerrero León. Con la máscara peligrosamente desatada. Ya sufrió la afrenta. De que le fuera arrancada en la caída anterior. Vamos a ver si Guerrero León junto con Titán y Panterita del Rim pueden salir adelante. Se están rehaciendo los científicos. Con ese aliado de lujo. Es Templario. El público les pide que surcan al espacio. Impresionante. Qué manera de abrir las alas. ¿Quién demonios dice que el hombre no puede volar? Aquí viene, señoras y señores. ¡El vuelo! El momento en que estos hombres sobrevuelan el cielo de la México Catedral. Y caen pesadamente sobre sus rivales. Mira nada más a todo este público. Calando justamente la atención del respetable. Este es el Templario que viene el día de hoy de este verde, verde. Un verde laguna. Pero ya está muy maduro, ¿eh? La verdad, muy buen luchador. Y tiene estampa de ídolo. Ya más maduro. Y aquí está justamente el Inmortal. Atada al estilo arte marcialista con finta. El Himán Lagunero. Se resintió. Y aquí están los Apolos Laguneros. Calando fuerte. Pisándolo. Haciéndolo jugo, Miguel. Bueno, pues con todo, señoras y señores. Los hermanos Chávez y Dragón Rojo Junior. Perdieron el anterior por descalificación. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Titán. Resolviado, ¿no? Rejectó a su rival, chocándonos Chávez. Esquiva perfectamente Titán. Y aquí viene. Con este Tornado Didity. Perfecto ahí. Vamos a ver a Titán ahora frente a Dragón Rojo Junior. Uno Welter. El otro peso medio. Esta es la habilidad que tiene Titán. Y las patadas ahí para sacar a los Chávez. Y se queda aquí frente al general. Y la patada certera por parte de este hombre Titán. Un luchador con experiencia de corte internacional. Ahí está Titán. Aquí viene. Rebotando simplemente la zona de cuerdas para mostrarse ante todo su público. Vean nada más esta imagen que habla más que mil palabras. Y este grito multitudinario del agente de la México Catedral. Ahí está Titán que da el relevo a Panterita del Ring Junior. Este Panterita del Ring Junior. Que cómo se ha prodigado. Cómo ha producido para su equipo. Vean nada más. Esto es arte. Es magia. Y vuelve a lanzarse a los hombros de su rival. No le cuesta ningún sacrificio. Solito. Se va a las alturas. Y ahora vean nada más. Esta práctica. Utilizando a las cuerdas. Como si fuera una resortera. Ya llegó el Jimal Lagunero. Ahí te lo dejo. Julio César Rivera. No importa la diferencia de peso ahí. Panterita del Ring Junior. Una realidad en el Consejo de Lucha Libre. Haciéndole la faena cara a cara. A un hombre que milita en el peso semicompleto. Tirando a completo como lo es el Jimal Lagunero. Y va por más. Panterita del Ring. En la ceja del ring. Nadie sabe para quién trabaja. Y es el propio Niebla Roja el que proyecta Panterita del Ring sobre su fraterno, el Ángel de Oro. Dominando ya las acciones. Esa alianza de Panterita, Templar y Titán. La ovación para este joven. Con más de 50 medallas en competiciones de lucha olímpica. Un joven altamente preparado. Y con un futuro, Miguel Hinares, más que prometedor. Juventud, Vivir o Tesoro. Ahora decía el poeta. Ahí tenemos en acción. Hay una conferencia. La plática. ¿Qué se dirán, Miguel? ¿Qué se dirán? En esa esquina. Rediseñando la estrategia. Vamos a ver. Por lo pronto ahí está el Ángel de Oro. Un Ángel de 24 kilates enfrentando a Templario. Aquí lo tenemos. Ahí está. El Campón. De peso medio. De pronto el candado va hacia la zona de cuerdas. El hombre nacido allá en Calpulalpan, Tlaxcala. Templario. Al de la Comarca Lagunera. Las tijeras ahí para sacar al Ángel de Oro. Pero ahí está. Lleva Roja. Lo atrapa. Templario va hacia la fortaleza. No es fácil hacer esto. Y va a venir. Pues con esa patada se durmió. Lleva Roja. Y es sorprendido. A la zona de cuerdas, Templario. Y ahí está. Su rival. La piedra en el zapato. Dragón Rojo Jr. Y escuchen al público de la monumental Arena México. Otra vez sobre la máscara, Miguel. Otra vez sobre la máscara. Ya la está rompiendo. No ceja en su empeño. Dragón Rojo Jr. Está obsesionado con esa capucha, Leo. Sí, la quiere para sí. Para sus trofeos. Ya Dragón Rojo Jr. El señor Maga sabe lo que es ganar una máscara aquí en la Arena México. La de mi clan. Sí, es cierto. Aquí está Dragón Rojo. Vamos a ver. Quiere llevarse esta máscara a sus vitrinas. Y vean estas tijeras por parte del Tlaxcalteca de Templario. El Guerrero León. Y el público ruge en la México Catedral. Dragón Rojo ya no quiere nada. Por lo menos en estos momentos. La condición física empieza a ser factor. Viene Panterita del Ring Jr. Logra llevarse a su rival. A Niebla Roja, el Jimán Lagunero. Ya lo tuvo en la lona en varias ocasiones. Vamos a ver si esta es la definitiva. Cuidado porque Niebla Roja está utilizando la fuerza que tiene. Vamos a ver. La vertical. La vertical. Y ahora... ¡Qué sorpresa nos tiene! Al final de cuentas. Logró sacrificarlo. Lo pone espaldas planas. Lo cubre. Pero llega rápidamente. Este que es el Titán. Vaya suplex de bandera. Y ahora tenemos aquí a Titán. Frente al Jimán. Frente a Niebla Roja. Por Lillo, látigo de pierna. Y luego la cruceta. Hasta que aparece el Ángel de Oro ahí. Rescatar a su hermano. Ahí tenemos al doble campeón. De peso semicompleto. Y campeón de parejas junto con su hermano. Y Titán aquí haciéndole frente. Y Chiroco Driver ahí. Toque de espaldas. Y al rescate. Este que es Templario. Ya la máscara destrozada. Por cortesía. Por obra de Dragón Rojo. El pedaleo. Alcanza a meter el rodillazo. Templario. Uppercut. De el Ángel de Oro. La patada cabritera. Mierda ahí. Y ahora que lo que va a intentar. Este hombre. Un suplex slam. Llevándolo de frente a la luna. Para después cubrirlo. Pero rápidamente aparece. Dragón Rojo Junior Julio. La furia de Dragón. A todo lo que da. Destrozando la humanidad. De Templario. Ya le destrozó la capucha. Pero ojo por ojo. Diente por diente. En la antiquísima ley del talión. Ahí está. Buscando ahora. En la danza de las máscaras. El Templario. La capucha de Dragón Rojo Junior. Ya también está destrozada. La máscara. Tocando terrenos más que peligrosos. Estos hombres magas. Sí. El terreno de las capuchas. Levanta la pierna. Dragón Rojo seca al rival. Pero cuidado. Porque Templario sigue vivo. Se lanza. Entre segunda y tercera. Fue una diagonal peligrosísima. Filosa. Y ahí rápidamente los apolos laguneros. Tratan de llevar agua a su molino. El uppercut europeo. Y ahora reparten. O repartían. O creían repartir. Porque los técnicos llevan la batuta. Ahí está. Ahí está. Panterita del Ring Junior y Titán. Desde diversos puntos cardinales. Se van a lanzar. Se van a lanzar. Vienen con estos vuelos impresionantes. Réferi contando uno, dos, tres batidos. Señoras y señores. Ganan los técnicos. Ganan los que hicieron lo posible y hasta lo imposible por ganar esta batalla en estos relevos increíbles. Ahí están los ganadores. Ganadores. Titán Panterita del Ring Junior y Templario. ¡Vaya combate, Julio! Definitivamente. De alto nivel, de alto calibre esta confrontación. Señoras y señores. Donde hay que hacer notar la danza de las máscaras. La furia desatada entre Dragón Rojo Junior y Templario. Con que esto ya finalizó. Se siguen dando a llenar. Ahí. Muy cerca de los aficionados. Vean nada más la panorámica que nos manda el equipo de producción. Los mejores técnicos. Los del Consejo Mundial. La furia desatada. El coraje. A flor de piel entre Dragón Rojo Junior y Templario. Duelo de guerreros. Duelo de gigantes. Y es finalmente la victoria en esta combinación increíble de Templario. Panterita del Ring Junior. Y titán, titánico. Ingobernable. Gran batalla en la México Catedral. Vamos a ir. A la banca de la revolución se había proyectado Panterita del Ring. Caía sobre el Ángel de Oro. Y ver ustedes este lance. Un tope peligrosísimo de Templario sobre Dragón Rojo. Se coordinaba a los técnicos. A ver, cargadas de bombero. Las predicciones al frente. Y luego, este shooting star press. Ahí, una estrella fugaz de Panterita del Ring Junior. Espaldas planas ahí. Y con esto, triunfo rotundo de Panterita del Ring. Templario y titán. Ahí los tiene usted, ganadores en esta confrontación, en esta batalla. Este relevo australiano increíble aquí en la monumental Arena México. A continuación, un match relámpago con límite de tiempo de 10 minutos. Dos grandes de los encordados. Dos grandes figuras frente a frente. En una esquina aparece el gran guerrero, campeón completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y en esquina contraria, volador, 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 junior, volador, depredador. Límite de tiempo de 10 minutos. Match relámpago en la México Catedral. Arrancamos, señoras y señores, con este match relámpago con límite de 10 minutos. Transmisión generada en la México Catedral, tratado del planeta Tierra. Las bellas se esfumaron. Abandonaron este territorio peligroso. Que eran los caballeros. El gran guerrero. El hermanito chulo. Que es este que aparece en escena. Pidiendo la venia de todo este público. Reunido en este escenario. Y por supuesto, volador, junior. Uno de los grandes ídolos. De este recinto. El Consejo Mundial. El hombre que se lanza a las alturas. Vean los vuelos. La flexibilidad muscular. La precisión en los movimientos. Para sacar de balance a su rival. Gran guerrero queda en graves aprietos. Y se lanza. Así este hombre. Jugándose la vida, volador, junior. Volador, junior. Vencedor. Absoluto de homenaje. Dos leyendas. Cheque la magia de la repetición. Como ahí. Con tijeras. Suicida. Se lleva. Al campeón completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Gran guerrero. Hermanito chulo. Todos los ángulos cubiertos. Temerario más no poder. Un volador de predador. Un minuto con 23 segundos en la México Catedral. Un match relámpago de grandes estelares. Que nos ha preparado hoy el Consejo Mundial. Todavía festejando ese gran triunfo sobre Rocky Azúcar Romero. Volador, junior. Y como siempre enfrentando dos grandes compromisos. Hoy todo el público en la México Catedral. Está con volador de predador. Empieza a meterle ahí su magia. La forma que tiene de interpretar la lucha libre. Frente al gran guerrero. Un hombre que sabe ya también ser partícipe en las grandes funciones. En funciones de aniversario. Sorprendiendo así volador. El lance espectacular sobre el gran guerrero. Miguel. Aquí lo tenemos en este momento. A ver nada más. La repetición. La reconstrucción de los hechos. El mortal hacia el frente. El espaldazo. Con precisión. Con exactitud cronométrica. Lo vemos así. De cerca. Viva usted, amigo aficionado. La mejor lucha libre del mundo. Ahí está volador junior imponiendo su estilo. Ese estilo alegre. Aéreo. Vistoso. Suicida. Espectacular. Que tanto gusta a los aficionados. Sorprendido. El campeón. Gran guerrero. Un auténtico peso completo. Primero pues hoy. Ha sido. Cometido aquí por volador. Sin embargo, volador no se puede confiar. Ante un hombre de estas características físicas. Y si no. Observen ustedes. De las patadas ahí. Del gran guerrero. Este lagunero que se prepara para volar. No, pues lo pensó mejor. Claro. También tiene sus seguidores. Este guerrero lagunero. Y volador fuera del ring. Es un match relámpago. Únicamente 10 minutos. De verdad. Sí. Llevamos 3.15 y contando. Este es el escenario máximo de lucha libre profesional en todo el planeta Tierra. La México Catedral. Y ese que volteó se llama volador junior. Quien viene con las patadas. Lazo al cuello por parte del gran guerrero que sorprende a su rival. Y utiliza esa fuerza descomunal sobre un rival que ya no ponía resistencia. De nada más. Fuerza de gorila. De búfalo. Este gran guerrero que arremete sobre su rival. El referee muy cerca de las acciones. Ahí está el gran guerrero. Quiere bailar o algo por el estilo. Quiere compartir con todo este público de la México Catedral. No lo sabemos. Entre tanto levanta fácilmente a volador junior. Vean nada más. Y lo lanza. Como si fuera avioncito de papel. En el aire. Este es el gran guerrero. El hermano del último de su estirpe. 4.25 y contando. Julio César Rivera. Un momento de respiro ahí por parte del gran guerrero que ya está tomando las riendas de la confrontación. Justamente cuando vamos a llegar a la mitad del tiempo pactado en este match. Pescando también recuperarse volador junior que fue el factor sorpresa el que utilizó al inicio de esta confrontación. A duras penas. Está regresando ya volador. Ya lo tiene en la mira el gran guerrero. Pero no debe de confiarse. Volador está escalando la montaña. Va a la punta del Everest. Ahí está volador junior y lo trata como si fuera un muñeco de trapo. El gran guerrero justamente cuando estamos llegando a los cinco minutos de tiempo corrido. A la mitad de este match relámpago. Pensando Miguel Linares que lleguemos a los diez minutos. Ahí lo mantenía pegado en la plataforma. Dos segundos únicamente. No llega la tercera parvada. Match relámpago pasando ya la primera mitad. Volador junior. Ahí lo tiene usted tratando de incorporarse. Es una lucha difícil, complicada frente a un hombre que le lleva ventaja en tonelaje. El gran guerrero. No hay socios, no hay compañeros. Y aquí está, señoras y señores. Busca inmovilizar al rival. No llega la tercera. Cerca de las acciones el referente turno. Adolfo González, la bestia negra. Ahí supervisando que todo se lleve de acuerdo a reglamento. Y Volador buscando con todo la victoria. Vamos a ver si lo consigue. Busca ser un torito. Quedó a la mitad. Y lo está atrapando con este package. ¡Ay, ay, ay! Powerball, un citado Powerball. Ahí lo tiene ya. Uno, dos. Pero no, todavía con vida, con fuerza suficiente. Volador junior para romper el contacto en la lona. Sí, ahí está. Seis, dieciocho. ¿Cuál es su favorito? Haga sus apuestas en casa. Ahí no está prohibido. El referente muy cerca de las acciones. Se trata de la bestia negra. Ex luchador. Y ahora uno de los referentes estrellas del Consejo Mundial. Vamos a ver, Volador junior. La condición física empieza a ser factor. Nuevamente lo toma con este package. Pero ahí está la acción de Volador junior. Que lo tenía con espaldas planas. Lo temía. Lo juraba. Lo perjuraba. Y ahí está Volador junior tratando de jalar toda esta sinergia. Toda esta energía de todo este público reunido en la México Catedral para todo el planeta Tierra. Escuchen estos ruidos extraños. Hasta Julio César está moviendo las piernas. Se simbra la México Catedral impulsando a Volador junior. Llenándolo de esa vitamina. De esa adrenalina del público. Para que Volador depredador se lleve la victoria frente a un gran guerrero verdaderamente peligroso. Campeón completo. Siete minutos y medios. El tiempo sigue su marcha. Y el que ahora está dominando es ni más ni menos que el gran guerrero. Pero no puede confiarse. Vaya manera de llevarse a la lona volador. Que pierde la dimensión buscando el toque de espaldas. Dos palmadas. No llega la tercera palmada. Qué cerca estuvo ahí el gran guerrero. De lograr la hazaña. Estamos a punto de llegar a los ocho minutos de tiempo corrido en este match relámpago. Faltan dos minutos. Aquí puede suceder cualquier cosa. Miguel Linares. Una patada en su hiria ahí de Volador. Pero esa zona es peligrosa para Volador. Ahí el amo, el dueño es este hombre. Vean con qué facilidad lo está atrapando. Y lo va a llevar de frente ahí a la lona de ese face buster. Y lo tiene ya con espaldas claras. Uno, dos. Y no llega la tercera. Se desespera el gran guerrero. Pensaba que con este impacto iba a ser todo para Volador Junior. Pero no es así. El tiempo se agota. Nos acercamos cada vez más al término pactado. La patada de Volador. Otra vez en la parte alta. Vamos a ver si por fin logra llevarse ahí al gran guerrero, Julio. Ya lo tiene. ¿Quién castiga? ¿Quién es la pregunta? Que impera en la México Cátedra. Al Volador daba el giro para llevarse al gran guerrero, pero a base de fortaleza. Traspasando los nueve minutos, Gran Guerrero puede imponer condiciones. Finalmente es Volador Junior. ¡Una, dos, tres! Nueve minutos con diez segundos de tiempo corrido en este match. Muy cerca de finalizar el tiempo pactado en esta confrontación. Volador, Volador, Volador de Predador vuelve a levantarse victorioso. Es un hombre acostumbrado ya a las grandes victorias, a los grandes triunfos. Es el vencedor de homenaje a dos leyendas. Y ahora en este match relámpago recontra Super Estelar. Se lleva la victoria. Volador de Predador, señoras y señores. Honor a quien honor merece. Este es el ambiente vívido en la México Catedral. Vean el ambiente desde lo alto. ¡Ah, ya está el cumpleaños! En la zona VIP, celebrando el cumpleaños. Está el Rey Samurai ahí como invitado. ¿Será su cumpleaños o lo invitaron? Yo creo que lo invitaron. Nada más fue por pastel. Sí, al ratito va Miguel también a cantar las mañanitas. Vámonos a esta noche de la repetición. Vea usted la patada de Sugiri por parte de Volador. Iba a ser azotado, le cambia la jugada en la variante para llevárselo a la lona. Y bueno, pues lo mantuvo ahí. Los tres segundos, uno, dos. Y llegaba por fin la tercera palmada. Y con esto, el triunfo de Volador Jr. En este match relámpago. En este escenario laboramental, Arena México. Ha llegado el gran momento. Hoy tendremos para ustedes la primera fase del torneo para encontrar al campeón universal 2023. Hoy, un triangular con los campeones históricos. Rocky Romero, campeón mundial welter. Atlantis Jr., campeón mundial semicopleto. Y místico, el príncipe de plata y oro, campeón mundial medio. Hoy tendremos al primer finalista buscando al campeón universal 2023. Señoras y señores, lucha libre de lujo. La mejor lucha libre del mundo en la Arena México. Bien, señoras y señores. Llegamos a la batalla recontra Superestelar. Que da inicio al campeonato universal 2023. Hoy entran en acción en este duelo estrella. Los campeones históricos. El campeón de peso welter. Rocky Azúcar Romero. El, el monarca de peso medio histórico. El rey de plata y oro. Y Atlantis Jr., VIP. Campeón semicopleto. Histórico. Ya dadas las condiciones en esta confrontación, es un triangular. Es a vencer, es a morir. Buscando los tres contendientes, eliminar al rival. Estarán los tres sobre el rey insagrado. Y buscando mandar al primer contendiente directamente al vestidor. Y después, cara a cara, enfrentarse buscando ese boleto que los lleve a la gran final. También en triangular. El próximo 28 de abril. Justamente Miguel Linares, cuando se lleve a cabo en este mismo escenario. El aniversario número 67 de la fundación de la México Catedral. Así es, efectivamente Julio. Aquí estamos en este triangular. La primera fase del torneo. Buscando al campeón universal 2023. Hoy, los campeones mundiales históricos. Ahí está místico. Rocky Romero, campeón welter. Vamos a ver a lo que sucede ahí al pectoral de místico. Y viene Atlantis Jr. Parece que hacen causa común Atlantis y Rocky Romero. Porque tal vez así les conviene a ellos. Después, cada quien para su santo. Aquí no hay socios, ¿eh? Hay que recalcarlo. Podríamos pensar que en esa alianza técnica podría estar místico y Atlantis Jr. Pero después de los duelos que han mantenido. Y sobre todo ese mano a mano, ese macho de lámpago en este mismo escenario, dudamos mucho que haya ese alianza. Bueno, pues aquí está Rocky Romero. Aflojándole la tapa místico. Pero cuidado porque pueden descalificar a Rocky Romero. Esto es peligroso ahí para este luchador de origen cubano. Rocky Romero. Quedando prácticamente coagado. Y ahora viene Atlantis con esas patadas sobre místico. Con todo sobre el Príncipe de Plata y Oro, Leobardo Magadán. Muchísimas gracias, Miguel Hinares. Aquí está este triangular de campeones históricos. Este es Rocky Azúcar Romero. Metiendo la rodilla, pero también los puños sobre el seminarista de los ojos blancos. Atlantis Jr. atacando con los codos. Vean esta proyección que hace, que aprovecha perfectamente Rocky Romero. El campeón Welter se lanza sobre el campeón medio. Este místico seminarista de los ojos blancos. Rocky Romero es el cuarto Black Tiger en la historia de la lucha japonesa. El primero fue Mark Rocco. El segundo, Eddie Guerrero. El tercero, Silver King. Y el cuarto, Rocky Romero. Historia pura de este personaje. Que como bien citas lo tuvimos aquí. Con la presencia de César González Barrón. El gran Silver King. Ahí buscando el enfrentamiento directamente. Rocky Romero que anda, pero en plan grande. No obstante, perdió la cabellera en homenaje a dos leyendas. Pero este hombre ha sabido sacarle jugo a la derrota. Y se sigue manteniendo como un estrella internacional. Enfrentando ahora Atlantis Jr. Decía media semana en el seminar informa. Rocky Romero que esto era de gente grande. De adultos. Que la confrontación se iba a definir entre místico y Rocky Romero. Y que Atlantis Jr. era nada más un niño. Pero así está respondiendo. Este joven Atlantis Jr. VIP Monarca Semi Completo. Ahí lo tenemos en acción. Abrir el compás ahí de su rival. Lo deja prácticamente amarrado en zona de cuerdas. Para después venir con esas patadas ahí. Sobre Rocky Romero. Atención amigos aficionados aquí. Todos contra todos. Vamos a ver. A místico fue atacado. Al principio por los dos. Pero esa fugaz alianza de Atlantis Jr. y Rocky Romero tenía que terminar así. Viene la unidad de místico. Han recuperado ya unas tiqueras ahí. Para sacar del ring a Atlantis Jr. Y ahora enfrentar a Rocky Romero. Ahora recuerda si ahí está místico. Que es lo que va a realizar. Se gira. Alcanza a sacar del cuadrilátero a Rocky Romero. Parece que va a volar. Pero ahí está Atlantis. Cuidado. Esquima. Y viene con esta tijera. Viene ejecutada por Vístico. ¿Volará o no? Observa el panorama. Toma distancia. Aquí viene. Y sale disparado. Sobre Rocky Romero. Sí, una acción espectacular. Señoras y señores. En la México Catedral. Esta es la repe para que lo aprecien. 16 líneas de investigación. Místico. Ahora se lanza, planea sobre el cielo de la México Catedral. Y cae pecho con pecho sobre su rival. Esta es la repetición, Julio. El vuelo por parte del rey de plata y oro. Lo aplastando así. Atlantis Junior VIP. Ya regresamos al presente. Y por demás está decirlo. La afición está apoyando de principio a fin. Al rey de plata y oro. El año pasado. ¡Ah! Ya le metió ahí. La triquiñuela. La trampa. Rocky Romero. El año pasado. Llegó al objetivo. Místico. Convirtiéndose en campeón universal. El vuelo de Rocky Romero. Un hombre que en su momento, a principios de la década. Al principio del siglo, más bien. Se adelantó a su época entre segunda y tercera. También sabe volar, por supuesto. Recordando esos tiempos. De Gran Habana, brother. ¡Azúcar Miguel! Ahí lo tenemos. Guapachoso. Bullanguero. Este Rocky Romero. Las patadas a las extremidades inferiores. Y luego conecta sobre la humanidad de su rival. Aquí viene Rocky Romero. Ahora, ¿qué es lo que busca? Atlantis Jr. Y para los dos tuvo. Ahí Rocky Romero. Y retorna al cuadrilátero. A buscar a Místico. Se siente seguro. La sonrisa lo dice todo. Vamos a ver. Tiene algunos seguidores también. Rocky Romero. ¿Cómo no? El grito de apoyo también para Místico. Este Rocky Romero. Y lo va a sacar del cuadrilátero. No, lo dejó ahí prácticamente en la segunda. Entre segunda y tercera. Otra patada. Una más. Y luego con la derecha. Y busca la segunda cuerda. Aquí viene Rocky Romero. Las patadas sobre Místico, Julio. Es decir, Rocky Romero está dominador en esta confrontación. El primer vencido se va directamente al vestidor. Viendo ya enterradas sus aspiraciones del boleto para la gran final para el campeonato universal. Los dos restantes se quedan frente a frente. Hoy debe de haber solamente un ganador. Un ganador que estará esperando ya la próxima semana. Al ganador, al campeón. Al vencedor de la eliminatoria de los campeonatos nacionales. Y en la tercera semana para los mundiales. Frente a frente. Rocky Romero ya. Daba cátedra de su buen luchar en la Arena México en el Consejo Mundial. Cuando Místico ni siquiera soñaba con ser místico. Cuando apenas daba sus primeros pasos como Astro Boy. Rocky Romero se da tiempo para castigar a Atlantis Jr. Para castigar también a Místico. Ahí está Místico buscando reaccionar. De poder a poder. Vaya patada tremenda sobre Rocky Romero. Hasta una angina le sacó, ¿no, Maga? Sí. O una muela. Sí, sí, sí. Algo se vio que voló. Ahí están las acciones. Ambos reptando. Ahí sobre esta superficie de 36 metros cuadrados. Rocky despierta. El cubano estadounidense llevando la mejor parte. Contra un Místico. Que ya no pone mucha resistencia. Llega Atlantis Jr. Y nos tira a ambos. Vamos a ver qué hace Atlantis. A la una. Atlantis a la dos. Atlantis se lanza de esta manera. Y cae sobre Místico. Un triangular que está sacando chispas, Miguel. Aquí lo tenemos en acción. Atlantis con todo sobre Místico. Las acciones fuera del cuadrilátero. El duelo del Rocky. Y Atlantis Jr. es llevado a la barrera metálica. Rocky Romero. Un impacto brutal. Dolorosísimo. Y ahora lo sube al ring. Pretende acabarlo. Se siente seguro Atlantis Jr. Usted, amigo aficionado. ¿A quién le va? ¿Quién es su favorito? Para ser este primer finalista al Campeonato Universal 2023. ¿Qué es lo que pretende? Cambiando la escenografía Atlantis Jr. Y bueno, pues, preparando la tumba de su rival, Julio. Ahí penalizando ya las acciones, como debe de ser, Edgar El Güero Noriega. A Atlantis Jr. sacando esa faceta ruda que le conocimos durante mucho tiempo también aquí en el Consejo Mundial. Al 2x2 con Rocky Azúcar Romero. Prepara la catapulta estrellando en el poste a Rocky Romero. El conteo por parte de la máxima autoridad en esta confrontación, Edgar. Edgar Noriega. El enfrentamiento que conforme pasa el tiempo está tocando terrenos peligrosos. Cuidado en esta rivalidad entre Atlantis Jr. y Místico. ¿Qué planea ahí Atlantis? Finalmente es Místico el que saca la casta. Y el que se lleva Atlantis Jr. ahí al escalinata. El conteo por parte de Edgar a todo lo que da. Místico sacó la casta y la mejor parte, Místico. Que se vio habilidoso. Rebanador a deceso. Místico llevando la mejor parte. El público en medio de los gladiadores. El calor a su máxima temperatura. Vean esto, señoras y señores, Místico. Y Rocky Romero. Dos estrellas a nivel mundial. Dos estrellas que se encuentran en el vértice del juramento. Vamos a ver el suplex. Y el referee tiene que intervenir, tiene que llegar rápidamente. Ambos se retuercen de dolor. Esperamos que no se hayan lesionado. Porque cayeron estruendosamente, cayeron pesadamente ambos gladiadores. Pero también conocemos la gran recuperación que tienen estos elementos. Estos hombres que parecen de hierro. Bueno, pues, la acción ahí fuera del ring. Y aparece ahora Atlantis. Así. Se impulsa. Toma vuelo. Cuidado ustedes. Vamos a ver qué es lo que sucede. Subiendo a Místico. Y subiendo a Rocky Romero. Este es Atlantis Jr. Ya le puso espaldas claras a Místico. Cuidado. Viene el corteo. Antes de la tercera palmada. No llega. Vamos a ver. Aquí está Plancha. ¿Cómo se lanza? Se tiene que agachar el güero Noriega si no se lo llevaba Atlantis. Sí, sí, sí. Gracias, señores. A la distancia vemos una cortada. Ya en la mano. Se la manó, Miguel. De Atlantis Jr. Y hay sangre ya. Sí, sí, sí. El fragor de la batalla. Rocky Romero es impulsado hacia afuera del ring. Místico también está en problemas. Ya lo decíamos. Tocando terrenos peligrosos. Atlantis Jr. Y el rey de plata y oro. La gente se mete con Atlantis así. Recordando esos tiempos de buen rufián. Va a escalar la montaña. Va a la punta del Everest. Ahí está Atlantis Jr. Dice que es punto final. Va a volar la plancha. Sobre el rey de plata y oro. Uno, dos. Solamente dos segundos. Qué cerca estuvo. Leobaldo Magdalena. La tercera palmada. Sí, después de esa frog splash. Una planchita por parte de este Atlantis. Plancha de rana. El referí decide que no hay delito que perseguir. Hasta él le botó la sangre. La sangre que emana de la mano de Atlantis. Vamos a ver en qué termina este triangular de campeones históricos. Rocky lleva la iniciativa sobre un Atlantis que le supera en tonelaje y en estatura. Atlantis responde de manera prodigiosa. Patara al estilo artemarcialista. Rocky. Adiós, Nicanor. Tiene que buscar la puerta más cercana. Y ahora el ataque sobre el seminarista de los ojos blancos. Ahí tenemos a Atlantis Jr. Parece que es de la nariz, ¿eh? Sí, sí, sí. El problema de Atlantis Jr. Pero ahí no tenemos. Golpe de antebrazo. Al más frustrino de la lucha japonesa. Ahí responde también místico. Y viene de esta manera el candado de frente. Lo va a dejar ahí en la ceja del ring. Va a utilizar la cuerda místico. Que es lo que pretenden estos hombres. Atlantis queda en la segunda. Viene místico con esas tijeras ahí sobre Atlantis. Y se lo va a llevar al toque de espaldas. Uno, dos. Pero no llega la tercera, Leo. Sí, una lucha donde los puntos suspensivos están sobre el tapiz. Cualquier novela de Agatha Christie queda corta. Frente a lo que estamos viendo. Ahí empuña Rocky Romero. El cubano estadounidense. Empuña y golpea. Y levanta el puño en señal de victoria. Parece que ya tiene controlado el asunto. Pero con místico no se tiene nada controlado hasta que se le vence. Es un luchador. Un guerrero innato. Las patadas por parte del extranjero. Dieron en el blanco. Y ahí se siguen golpeando. Vamos a ver si alguno de ellos logra fracturar la voluntad del otro. Pero ya llegó Atlantis. Y vean nada más. Esta montaña humana. Bueno, pues ahí los tiene usted. En esas condiciones. Esa es la verdad de la lucha libre. Una lucha seca, recia. Dos. Bueno, pues de alguna manera rescata Rocky Romero ahí a místico. Los tres todavía con vida. Se duele de la rodilla izquierda Rocky Romero. Ha lastimado. Atlantis de la nariz. Y bueno, pues un desgaste físico tremendo. Y místico de la humanidad entera. Ha sido el fragor candente en este triangular. Los tres siguen con vida. Nada para nadie, señoras y señores. En esta confrontación. Que nos mantenemos al filo de la butaca. Rocky Romero se rehace. Acostumbrado a ese tipo de compromisos. A nivel nacional e internacional. Rocky Romero es castigado así por Atlantis Junior. Buscando el toque de espaldas. Una, dos. Aparece místico. La moneda sigue en el aire. Maga. No se define nada en el panorama. Nada definido. Eso es lo único seguro. Pero vean este público participativo. Que no pierde ningún detalle de esta confrontación. Un power slam por parte de Atlantis Junior. Vamos a ver si es suficiente para que lo pueda vencer o no. Atlantis Junior. Atlantis Junior. Atlantis Junior. Y la condición física que empieza a ser factor. Puede lanzarse a todo lo alto. Me parece que es lo más conveniente en este momento. donde místico ya le ganó en velocidad. Cuidado místico. Ahí lo tiene. Místico ya lo atrapó. Y aquí viene con esta mosca española. Rápidamente místico. Tiene a su rival. Uno, dos. Dos batiras. Solamente parecía el final, Miguel. Bueno, pues ahí buscando con toda la victoria. Buscando deshacerse del rival. Rocky Romero arrastrándose prácticamente fuera del rim. Y qué me dicen de místico. En estas condiciones está. Pero se siente seguro. El cuerpo lastimado. Pero el ánimo en todo lo alto. Y Atlantis Junior en este compromiso. Vamos a ver quién resulta el primer finalista. Cuidado, 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 cuidado. Porque llega Rocky Romero. Aquí va ahora sobre Atlantis Junior. Lo saca del cuadrilátero. Y va a buscar seguramente a místico. Ahí está precisamente Rocky Romero. Y con todo. Izquierda, derecha. La patada con giro. Y lo tiene en una situación comprometida. Vamos a ver. Este es una variante de Piledriver ahí. Dos únicamente. Nos hizo recordar a Escándalo. Escándalo Driver ahí. Así es. Así es. Ahora sí, señores. Y esto continúa. El panorama no luce a favor de nadie. Las cosas muy parejas buscando ese boleto. A la gran final del Campeonato Universal 2023. Vamos a ver cómo se define este triangular. Vea nada más. La técnica por parte de Rocky Romero sintiéndole en carne propia Atlantis, Atlantis Junior. La reacción que buscaba místico. El apoyo por parte del público. Pero Rocky sigue lo suyo. Sabe que quiere hacer historia. Sabe que quiere ser campeón. Universal. El camino es largo. Y los oponentes son por demás peligrosos. Pero vaya manera de impactar ahí a místico. E impulsado Rocky Romero por Atlantis Junior. Maga no llega a la tercera palmada. Solo un hombre ha sido dos veces campeón universal. El último de su estirpe. Campeón en 2009 y en 2014. Y aquí está místico. Que quiere seguir esa brecha. ¿Lo logrará? La pregunta sea giganta. El referee anima a los gladiadores para que vayan al combate. Pero me parece que la condición física empieza a ser factor. Salida de bandera por parte de Atlantis Junior. Ya los manotazos que se dan. Y luego la rebanadora de sesos por parte de Atlantis Junior. Que está yéndose hasta Bucareli. Y artículo 123. Vamos a ver. Viene Atlantis Junior a la una. Las dos. Lo reciben. Con estas sendas patadas. Tanto místico como el cubano estadounidense. Se nota, Maga, que Atlantis Junior había sido bien analizado. Por parte del Rey de Plata y Oro. Y por Rocky Romero. Sabían. Lo que les esperaba con ese lance. Que tantos triunfos le ha dado Atlantis. Ahí buscando el toque de espalda. Rocky Romero. A punto estuvo. De escuchar y de sentir la tercera palmada. Vamos a ver. Ah, ya le quitó la máscara. Cuidado. Ya se lleva ahí al toque de espaldas. No, Edgar. No vayas a caer en la trampa. No. No, güero. Uf. Maga. Si el güero Noriega no se hubiera cortado las uñas esta mañana. Estaríamos escuchando ya la tercera palmada. Pero el güero no cuenta con las uñas, Julio. No, pero raspa la lona. Ahí está la mística, 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 mística. Lo tiene. Lo acaba. El monarca. De peso vuelta el histórico. Rocky Romero queda afuera. Y ahí está la Atlántida. Ya lo atrapó Místico. Ya atraparon a Místico por parte de Atlantis Junior. ¡Gol! ¡Qué forma, señoras y señores, tan impresionante de terminar esta batalla! Nadie se esperaba este tipo de cosas. Primero, la victoria de Místico. Y luego, la facilidad con que Atlantis Junior vio el resquicio para coronarse en esta eliminatoria para el Campeonato Universal. Bueno, pues ahí lo tiene usted, amigo aficionado. Atlantis Junior, primer finalista en este torneo buscando el Campeonato Universal 2023. Y es primer finalista y es su primera participación en el Campeonato Universal. Señoras y señores. Ahora solo queda esperar la próxima semana quién será el que tenga el boleto con los campeones nacionales y en 15 días con los campeones mundiales. Vamos a ir a esto, a la magia de la repetición. Aquí estaba Místico el Príncipe de Plata y Oro con la Mística. Esta palanca, esta fusilada del judo, adaptaba a la lucha libre la Mística. Pero aquí era sorprendido por Atlantis Junior con esta quebradora argentina. Una quebradora en todo lo alto conocida como la Atlántida. Ahí estaba dando cuenta de Místico y con esto se convierte en el gran ganador Atlantis Junior. Primer finalista en busca del Campeonato Universal. Místico el Príncipe de Plata y Oro con la Mística.